Andas privadito, apasionadito Andas privadito, apasionadito Pero estás soñando con mis zapallitos Pero estás soñando con mis zapallitos Pachilas, 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 Pachilas 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 Pachilas, 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 Pachilas Pachilas, 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 Pachilas Es un chichichito, déjalo y taparo Pero no funciona, ese es tu pasaro Mamá y mi mamuille, cae a su haste Mamá y mi mamuille, cae a su haste Quince aquí llamando, paque a moste Quince aquí llamando, paque a moste Chaymáres son ceras, chola y astramal 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 Chaymáres son ceras, choymau y astramal Chaymáres son ceras, choymau y astramal La Gipa ya está hoy, ya un chis y milagres La Gipa ya está hoy, ya un chis y milagres Por ahí mambis nor, ma casa rasach Por ahí mambis nor, ma casa rasach Ustuyo unha cani, nipi munasach Ustuyo unha cani, nipi munasach La Gipa ya está hoy, ya un chis y milagres Chaymari son ceras, chola y a zambales La Gipa ya está hoy, ya un chis y milagres Chaymari son ceras, chola y a zambales La Gipa ya está hoy, ya un chis y milagres Chaymari son ceras, chola y a zambales Chaymari son ceras, nipi munasach 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 La Gipa ya está hoy, ya un chis y milagres Chaymari son ceras, chola y a zambales La Gipa ya está hoy, ya un chis y milagres Chaymari son ceras, nipi munasach Chaymari son ceras, nipi munasach Chaymari son ceras, nipi munasach Seja Record Producciones